Seis mujeres rarámuris hicieron historia al recorrer más de 500 kilómetros desde Los Ángeles hasta Las Vegas. Durante el trayecto sortearon todo tipo de obstáculos. Aquí le presentamos los detalles. Orgullo mexicano es lo que representan seis mujeres rarámuris, quienes lograron completar un ultramaratón llamado The Speed Project, en donde participaron personas de distintas nacionalidades y en la que estas seis mujeres chihuahuenses lograron recorrer más de 500 kilómetros a pie, desde el muelle de Santa Mónica, California, hasta la emblemática entrada de Las Vegas, Nevada. Una hazaña sin duda alguna impresionante. Lloramos de emoción, de alegría. Yo en lo personal yo sentí aquí desde mi corazón cómo es posible que sí hayamos podido lograr de todo el camino, de todo lo que nos pasó. La palabra rarámuris significa correr a pie y esta es una característica que Verónica Palma, integrante del equipo Rararará, ha llevado toda su vida con ella. Me gusta mucho, simplemente quiero seguir, quiero seguir hasta donde Dios me permita correr. Y aunque la preparación para este tipo de deportes de alto rendimiento va desde la parte física, la verdadera motivación para estas seis mujeres eran ellas mismas. Y en el caso de Verónica, sus hijos, pues desde muy lejos la estaban apoyando. Ellos cuando hablo con ellos, pues sí, me dan ánimos. Solo me dicen, échale gana, no te preocupes por nosotros, vamos a estar bien. Cuenta Verónica que un mal momento vivió en tierras americanas con un policía, pues debido a su apariencia, este la detuvo en medio de la carrera. Me paró un tránsito, bueno, un policía, estaba asustada, asustadísima estaba, porque no le entendía nada ni qué es lo que me decía, solo veí que me estaba hablando. Y vi que, yo seguía corriendo, pero vi que como que quería sacar la pistola y me paré y ya me fui con él. Se contactó con una persona que hablaba en español y ya me lo pasó y le expliqué qué estaba haciendo. Y este, pues me dejó correr. Otra dificultad que atravesaron las mujeres rarámuris fue el de desprenderse de su ropa tradicional, pues de no ser por ello, quizá no hubieran acabado el ultramaratón. Pero en el trayecto del camino empezó a llover, a llover muy fuerte, se mojaron nuestra ropa. Les dije, hay que usar chor, yo traigo chor, 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 este, traigo chor extra, les presto. Le decía a mis compañeras y me dicen, es que yo nunca he usado chor, me da pena, ¿qué van a decir de mí? Me decían. A pesar de no contar con documentos oficiales para pisar suelo americano, estas seis mujeres han dejado huella para la historia, pues haber conquistado el ultramaratón es algo digno de reconocer. Reportó Héctor Viveros.